El primer juzgado de investigación preparatoria del Agustino dispuso siete meses de prisión preventiva contra el conductor de combi Ricardo José Bermúdez González, que atropelló y arrolló a una inspectora de la ATU y protagonizó una fuga cinematográfica hace unos días. Dictar prisión preventiva contra Ricardo José Bermúdez González como presunto autor por la comisión de los siguientes delitos. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la administración pública, delito cometido por los particulares, violencia y resistencia contra funcionarios públicos, violencia contra la autoridad, contra la administración de justicia, contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio en grado de tentativa, en agravio de Jacqueline Rosario Rosales Ramírez. La noticia fue tomada de la mejor manera por la madre de Jacqueline Rosales Ramírez, quien agradeció por el apoyo brindado tras la liberación del venezolano a pocas horas de haber sido intervenido. Quiero agradecer a todos los periodistas que me estuvieron apoyando por pedir justicia por mi hija. También quiero agradecer al juez, al fiscal, la decisión que tomó para este delincuente asesino, asesino que atropelló a mi hija y ahora ya está en postrada en cámara. Sin embargo, por la naturaleza de la sesión que se llevó a cabo de manera virtual, no se pudo detener a Ricardo Bermúdez, quien escuchó la decisión del magistrado tras su pantalla. Al juez no le quedó confiar en que la dirección brindada sea la correcta para que la policía proceda con su captura en las próximas horas. Ricardo dijo sentirse arrepentido. Yo quiero disculparme con la madre, con los familiares, de verdad. Espero que se recupere pronto porque, o sea, yo me siento totalmente mal porque también en las noticias me afecta, todo me afecta. Espero que en algún momento no guarde totalmente el recor, se guarde el rencor. Pese a que el joven conductor extranjero aseguró que se llenará lo dispuesto por el Poder Judicial y se entregará para cumplir la prisión preventiva. La madre de Jacqueline no confía en sus palabras y solicitó a las autoridades su inmediata captura. Yo solamente pido a las autoridades que ya hagan la orden de captura, que no salga del país, pero que ya lo detengan. Vía Twitter, el ministro de Transportes Eduardo González saludó la decisión del Poder Judicial y aseguró que se mantendrá vigilante para evitar actos que atenten contra la vida de los ciudadanos.